Es la peor experiencia de mi vida. Duré dos semanas detenido en la cárcel. Mi carro no servía. Fui a hacer los arreglos a un taller mecánico en Tijuana. Y lo de aquí me fui a comer. Regresé por mi carro todo normal. Pagué lo que debía y me fui directo a la línea. Empezó a checar el carro. Dio unos golpes alrededor de las puertas. Creo que sacó un pano donde trae un espejo. Y en ese pano lo metió. Y pues ese espejito ahí alcanzó ella a mirar todos los paquetes. Yo lo único que recuerdo fue, la miré por el espejo y dijo, 46.50. Y como 10 policías apuntándome llegaron por enfrente. Me dijo, ¿qué va, gatilla, qué? Yo bien asustado, nada temblando, no sabía ni qué hacer. Lo único que hice fue levantar mis manos. Encontraron muchos paquetes bien escondidos abajo de mi carro. De cocaína y heroína. Lo que cuenta este joven californiano, a quien llamaremos Pedro, es algo que ocurre desde hace varios años en las garitas fronterizas. Grupos criminales ocultan con relativa facilidad paquetes de droga en vehículos cuyos dueños cruzan rutinariamente de México a Estados Unidos. Pero para esos traficantes involuntarios, a quienes llaman mulas ciegas, es muy difícil convencer a las autoridades de que no sabían que había narcóticos en sus coches. A la Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado el caso de una hispana que asegura fue una mula ciega. Delila Díaz, de 48 años, fue detenida en 2020 en la garita de San Isidro, California. Al revisar el vehículo que manejaba, un agente aduanal notó irregularidades en las puertas. Una inspección con rayos X detectó que allí estaban escondidos 56 paquetes que contenían 61 libras de metanfetaminas. Díaz declaró que no sabía nada sobre esa droga y que el coche era de su novio a quien había visitado en Baja California, México. Un jurado la declaró culpable de importación de droga y la sentenciaron a seis años de cárcel. Díaz apeló su condena alegando que uno de los testigos en el juicio, un agente del Departamento de Seguridad Nacional, declaró incorrectamente que los carteles no suelen usar mulas ciegas porque es arriesgado y que la mayoría de los transportistas de droga saben lo que hacen. Y esencialmente estaba diciendo que no, este fenómeno de personas ciegas en esta situación no existe. Lo que yo espero es que podemos tener una regla que nos va a dejar presentar nuestros casos en una manera justa. Eso es lo único que estamos pidiendo. Denos la chance de defendernos clientes sin un experto del gobierno diciendo que todo el mundo sabe lo que está ahí. La Corte Suprema dará sus conclusiones en junio. Delila Díaz espera que se realice un nuevo juicio, como le sucedió en 2018 a la comerciante de Tijuana, Angélica Urias Espinosa, en cuyo auto detectaron 24 libras de metanfetaminas. Urias Espinosa fue sentenciada a seis años y medio de cárcel. Ella apeló la condena reclamando que un juez prohibió incorrectamente presentar pruebas de que su vecino en Tijuana, un traficante convicto, estaría detrás del cargamento que descubrieron en su auto. Un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y pidió un nuevo juicio. Unos meses después, esta comerciante fue puesta en libertad. Están realmente más más común que el gobierno admitido de que el gobierno se admitió. Hay un experto witness en San Diego, que es un long-time DEA agent, que testifica regularmente como un experto witness en este campo para el gobierno en San Diego. Y él va a decirle que los juicios son como la Tooth Fairy, o que los mules son como unicornios. La acusación contra Pedro fue desestimada por la Fiscalía, hasta que los agentes federales encontraron un rastreador que los traficantes habían colocado en su coche para poder recoger la droga. Tampoco surgió nueva evidencia que lo incriminara. Cambió demasiado mi vida. Voy para Tijuana, ya no me llevo el carro, lo dejo acá. En el parking, incluso caminando, y ya sin necesidad de regreso, andar checando el carro a ver si hay algún mezclador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.